A Juan David Enao Roldán lo conocen en el mundo artístico y en su querida castilla como el Mara, pero en realidad lo que lo hace célebre es su fino y clásico trazo. Es un hacedor de historias con el pincel y un apasionado por las formas, los volúmenes y los colores, porque son los elementos que le permiten plasmar sus homenajes. Es maestro en artes plásticas de la Universidad Nacional y lleva 20 años depurando una técnica en el arte urbano que además le ha permitido alternar el muralismo con el mosaico, otro formato que se elabora de manera más escultórica. Pues me va a ser un no clásico porque yo me gusta como seguir los legados de los maestros, porque venimos de una herencia de grandes pintores antioqueños, entonces para mí es muy importante como que los legados no mueran. Y me parece muy importante hacerlos y actualizarlos para que la gente los disfrute y para generar ahí preguntas. El mosaico es un trabajo de filigrana, de detalle, pero muy agradecido a la vista humana. Esos detalles se ven, por ejemplo, en esta composición, el patio de atrás, ubicado en la parte posterior del Teatro al Aire Libre de El Pedregal, en el noroccidente de Medellín. Allí sus manos y su talento se mezclaron con las de otro maestro, Freddy Cerna, para lograr, en conjunto, este despliegue de creatividad. Esas mismas manos y esos mismos talentos también se juntaron en esta composición y este homenaje al transporte público de Medellín, estampado en esta enorme pared, a una cuadra de la estación Miraflores del Trambía, en Buenos Aires. Pero también esa facilidad para el trazo de Juan David se nota en los murales, como este de El Poblado, en el que participó en 2019, en la convocatoria Caminemos la 10, se trata de una composición bien figurativa del folclor colombiano. O en este, debajo de la estación Universidad del Metro, que recrea un paisaje urbano y una ciudad cobijada con las sombras de la noche. Esas combinaciones, dice Juan David, nacen de esa dulce mezcla del pincel y la pintura. Analizar cada fragmento de una pintura, eso me parece muy hermoso y me gusta resaltar eso y que la gente como que lo note. Juan David juega con los tonos para generar volúmenes y el volumen da la dimensión, como en este mural pintado por sus diestras manos en Castilla, en homenaje a la banda punkera Desadaptados. Otro referente musical del noroccidente de Medellín, con 33 años plasmando en sus letras tragedias, esperanzas y vivencias de ciudad. En el mural hay varios homenajes, tenemos aquí a Oscar, que era uno de los guitarristas líderes y que falleció hace cuatro años y fue uno de los fundadores de la banda. Seguido de ellos tenemos a Chucho Peña, que es como uno de los artistas, que son poetas de aquí de Castilla. Oscar también es de Castilla. Chucho Peña también es de Castilla, vive en Castilla y se vuelve un referente teórico para la banda. De ahí salen varias canciones. Y soy guiontilla de la banda, que son los personas que están aquí actuales, que son los que están vivos y que siguen como con este cuento de Desadaptados. El muro alberga muchos referentes de ese territorio, no solo la música, sino el paisaje urbano. Tenemos unos fragmentos de la 6 y 8 de Castilla, pues como fragmenticos, pues así quedan como de aquí del territorio. Lo clásico no muere, dice Juan David, todo lo contrario se renueva, porque mientras se haga con talento, permitirá que los hacedores de historias coloridas perpetúen procesos, referentes y estampas de ciudad.